¡Hola, hola! Bienvenidos a otro miércoles más de videíto. Y esta semana quiero compartir con ustedes cómo decoré mi estación de café, o el área de café, que en mi caso es muy pequeñita, y opté por comprar artículos, decoraciones y recipientes que me costaran solamente un dólar. Bueno, aquí en Veracruz, que es la ciudad donde vivo, pues no tenemos tienda del dólar, pero tenemos prichos, que son las tienditas que están en frente de las cajas registradoras de las tiendas Walmart y ahorrera, y todo vale el equivalente a un dólar. Entonces, fue una decoración bonita, económica, y que me demoré muy poquito tiempo, cualquiera de nosotros la puede hacer. Así que si les gustan las ideas, pues dénse una vuelta por prichos y acompáñenme a ver cómo hicimos esta decoración. Bueno, lo primero que vamos a hacer son los recipientes donde vamos a guardar el té, la crema, el café y el azúcar. Yo escogí estos recipientes de cristal, súper sencillos, se me hacen bonitos y traen tapita hermética, lo cual se me hace muy higiénico. Y también imprimí algunas etiquetas, las cuales ya recorté algunas. Entonces, estas etiquetas únicamente las vamos a pegar con este resistor que lo encuentran en el supermercado, es muy económico. Y vamos, les muestro cómo yo pegué las mías, para que se den una idea. En este caso, como les dije, yo ya tenía hechos dos, aquí es el café, el azúcar. Entonces, voy a utilizar otros dos, que son estos, que están completamente limpios, sin etiquetas. Y también ahí mismo en la tienda del dólar, compré este paquetito de etiquetas. Trae dos láminas con seis etiquetas cada uno y trae un pequeño fit. Estos recipientes me costaron 19 pesos o un dólar y el paquetito de estampitas estaba en el área de remate y me costó 11 pesos. No nos podía faltar un cuadro para esa área. Entonces, ahí mismo compré este cuadrito que trae una maderita. No es que yo ya le pegué esta hoja que imprimí, se la pegué a la madera, utilicé el mismo resistor que les mostré para las etiquetas. Y este cuadrito también estaba en el área de remates y me costó 3 pesos. Entonces, únicamente pegué eso a la madera, lo cierro y este va a ser el cuadro que vamos a utilizar para nuestra área de café. Lo que hice fue hacer esta especie como de repicera. Y vamos a poner esta charolita plateada, es de cartón, la venden en donde venden artículos para fiestas. Y pues no hay estación de cafés sin cafetera. Así que aquí va a ir la cafetera. En la parte de arriba vamos a poner ya lo que son los cuatro recipientes. Y aquí me faltó agregarles los sobres de té. Ahora vamos a colocar un portatazas. Este lo compré en Sodimac. Me costó 65 pesos. Y vamos a poner estas tacitas, son de cristal transparente, igual son de la tienda Prichos. Y como algo diferente, porque todas las tazas son iguales, compra esta tacita en Liverpool, que la escogí por cierto con descuento en el área de hogar, con un 50%. Y ahora vamos a poner estos recipientes que yo los utilizo para poner galletas y malvaviscos para mis hijos. Y también vamos a poner este pequeño toque floral, para que vean que ya está la primavera. Esta es una cremera que compré en Liverpool. La compré con un 50% más un 20%. Y estas florecitas que ya las tenía, así que no gasté nada, son parte de la decoración de Navidad. Es el toque. Y ya como toque final, pues no podía faltar el cuadrito que hicimos, que como les dije me costó 3 pesos en el área de remate. Y únicamente imprimí esta imagen. Así es como quedó mi pequeña estación de café. Espero que les haya gustado. Aquí la idea era hacer algo bonito, práctico, pero también económico. Creo que lo logré optando por artículos de la tienda Pritchers. Y no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like. Y los veo el próximo miércoles en un miércoles más de videíto.